ante Deportivo Malacateco. Vamos al recuento de los daños. Ignacio Fuentes como árbitro central. Jerez, Morales, Rotondi, entre otros jugadores de Municipal bien acompañados. Y acá, el siempre aguerrido Xelacúmero de Campo Seco. Fuentes decía jugar y vamos entonces a las acciones. Municipal arrancó el partido teniendo varias posibilidades. Esta es la primera de ellas. Una buena intervención, una buena lectura. Justo y preciso por parte de Calderón. Pero muy bien López. Se duerme el sistema defensivo. Y si la primera fue muy buena. Esta es sensacional y espectacular. Calderón a lo suyo a romper. Se equivoca. Hay que reventar. Si no, se puede salir jugando. Se equivoca. Cae Oliver Rodas. Y López intenta colocar ángulo superior izquierdo. Calderón sobresaliente. Posteriormente una jugada similar. Rudy Barrientos de larga distancia. Me parece menos complicada. Pero igual efectivo el guardameta panameño. Esta es muy difícil. Si bien es cierto el contacto. No es el mejor para asistir a Rotondi. Y acá lo miramos un paso adelante de lo que busca ser contacto José Carlos Martínez. Pero Calderón interrumpía en ese momento la pelota que iba con destinatario a Rotondi. Levanta Macuca. Observa y en las alturas otra vez Calderón. Un ligero contacto de John Robert Méndez. Es un contacto que no desvía la trayectoria. Solamente acompaña y respalda Calderón otra vez. Siendo figura en el partido. Levantando centro. Municipal ha encontrado esa fórmula para buscar. Bien la defensiva para neutralizar. Una enorme equivocación para dejarla hacia el frente. Y el remate de primera intención abajo otra vez Calderón. Méndez y López muy participativos del lado municipal hacia la ofensiva. Una más. Ya hablábamos de Morales. De los poco laterales que se suman en táctica fija. Ya ha conseguido ya marcar en algunas oportunidades caballo de esta manera. Calderón espectacular. ¿Por qué? La manera correcta. Para enviar y neutralizar las posibilidades. Correcto en su movimiento. Juego de pies. Los puños hacia un costado. Evitando lo que parecía una de las jugadas más claras. Seis disparos de tiro libre y solamente uno fue a portería por parte del equipo de municipal. Penal para mí sí lo es. No por el forcejeo. No es arriba sino es abajo. Es la pierna de milicia de esportillo en el contacto. Muy inocente en el forcejeo. El defensor del equipo escarlata. Y Lom lo transforma de esa manera. Se pudo haber repetido por la invasión ya que el primero que ingresa es el jugador de Xelacumario Camposejo. No le va a hacer Ignacio Fuentes. Y Xela lo transforma en ese momento con el primer remate directo. Cuatro desviados. Uno directo. Fue la fórmula que hoy buscó. Y en ese momento al 53 era partido perfecto con Calderón inspirado atajando de todas todas. Sistema defensivo muy obrero, muy trabajador, de mucha lucha. Muy organizado como decía su técnico. Muy intenso en la recuperación. Este es el disparo directo que decía de táctica fija. Sin mayor peligro. Y en algún momento lo pudo hasta ganar. Intentó picar la Lom. Uno contra tres. De igual manera generó peligro. Es una muy buena anotación. Toma de decisión. Disparo de larga distancia. Abajo donde duele. La pelota toma mayor velocidad. Creo que colabora el tema del engramillado por la lluvia. Y hay mucha gente por delante de la visual. Mucha gente delante de la visual. De Calderón y la definición por parte de José Morales. Encontrando en ese momento caballo. Otra vez siendo importante en condición de local para poder anotar. Y esta decíamos que ganó poco y que lo que hizo fue sin mayor peligro. Esta sí. En juego aéreo. Matos. Hoy no se pudo dar el recambio para el cubano con anotación. Aquí incluso con Archila cambió de banda. Me llamó la atención la salida no de Martínez, sí de Rotondino. Fue un buen partido para el argentino. Lo interpreta de esa manera sacando su referencia de gol al no tener un buen partido y cambió todo el frente de ataque.